¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un nuevo vídeo informativo Sobre la saga de PES, sobre la saga de Pro Evolution Soccer, esta vez voy por Twitter y me encuentro con esto ¡Oh! El primer rumor sobre PES 2017 ¡Oh, no! ¡Oh, no! El primer rumor sobre PES 2017 Voy a la noticia, voy a la noticia y me encuentro con esto PES 2017 Konami podría tener nuevos, posibles, como yo dije podría, podría tener nuevos narradores Así es, señores y señores, nuevos narradores Leyendo un poquito, leyendo un poquito, en resumen, la primera parte de esta pequeña noticia Nos dice que van a cambiar a los relatores portugueses, posiblemente, ¿no? Entonces, han estado relatores portugueses desde PES 2011 hasta PES 2016 Entonces, estos que han estado durante 5 años relatando para los portugueses Van a ser cambiados el próximo año, supuestamente Muy bien Pero tenemos, además, rumores adicionales La fecha de lanzamiento de PES 2017 Se rumorea que será para septiembre de 2016 Para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows Que será para PC ¿Y la vieja de generación? ¿Y la vieja de generación? No dice nada aquí de la vieja de generación ¡Cuidado! ¡Cuidado! El modo de juego, según mis informes Será más lento que la última edición El sistema de ayuda será modificado para una experiencia de juegos mucho más suave Konami también está tratando de mejorar los gráficos Especialmente la textura del césped del campo Los diferentes estadios y la animación general del juego En cuanto a la cubierta del 2017 En la portada del 2017 Lionel Messi es el principal candidato para hacerse cargo de su compañero del equipo Barcelona Neymar O sea, lo va a reemplazar, ¿no? Lo va a reemplazar supuestamente Messi sería la portada de 2017 Supuestamente El contrato de Messi con EA Sports está a punto de expirar este año Mira tú Mira tú Messi se viene para 2017 Supuestamente Sin embargo Neymar y Cristiano Ronaldo todavía tienen la oportunidad de estar en la cubierta de 2017 No, aquí dice esta noticia Puede que Cristiano Ronaldo o Neymar sigan O sea, sean parte de la portada de esta red Por otra parte, su compañero del equipo Real Madrid James Rodríguez Es uno de los candidatos para también estar en la cubierta de FIFA 17 Bueno, tenemos mucho más Tenemos mucho, pero mucho, pero mucho más Te voy a dejar la noticia Te voy a dejar la noticia En la descripción En la descripción de este video Para que la leas Si quieres tradúcela Si quieres nota en inglés Así que bueno Acá me despido Estoy contentísimo Que ya se rumorean Que ya sean las primeras noticias Después de 2017 Los rumores Ya estamos ya un poquito con este hype ¿No? Así que vamos a ver qué tal No olvides darle like al video Suscríbete si no lo estás Nos vemos en un futuro video Saludos